Oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron para que alcancen la piedad. Corán 2.183 En el mes de Ramadán, fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de la luna nueva del mes, deberá ayunar. Corán 2.185 Faltan apenas unos pocos días para el tan esperado mes de Ramadán. Este año nos llegan unas circunstancias nunca antes vistas por la pandemia del COVID-19. Nos veremos obligados a dejar de cumplir con ciertas actividades y formas de adoración a las que estábamos acostumbrados, pero ninguna de ellas hará que nuestro ayuno deje de ser válido. Lo obligatorio en Ramadán es el ayuno desde antes del alba hasta que el sol se ponga, así que esta pandemia no nos impedirá cumplir con ello. No podremos asistir a las mezquitas a realizar Tarawiyah, la oración voluntaria durante las noches de Ramadán, pero sin embargo, esta oración la podemos hacer en nuestras casas, solos o, lo mejor, con nuestra familia. No será imposible hacer el a'tikaf, el retiro en las mezquitas, en especial durante las diez últimas noches del mes, pero a cambio y como opción, tenemos la posibilidad de hacer el tahajjud y el qiyam durante las veladas de cada noche. Ramadán es el mes del Corán, ahora no hay excusa para que no incrementemos su lectura, su memorización y sobre todo su reflexión y contemplación. Pidámosle a Allah que haga de este mes de Ramadán una escuela llena de enseñanzas para todos nosotros y que nos haga de aquellos que ante la calamidad y el infortunio regresan a él, se reafirman en la fe y la práctica y que por su misericordia nos libre de esta epidemia.